Los expresidentes Uribe y Pastrana que tanto pelearon por lo del Caguán Hoy andan de amigos por la misma causa, contra el presidente no paran de hablar ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? que Uribe y Pastrana volvían a hablar ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? que empezó a servir el proceso de paz Si de pronto en Cuba no llegan a nada, ya sirvió de algo el proceso de paz Si de pronto en Cuba no llegan a nada, ya sirvió de algo el proceso de paz Hoy ya por lo menos Uribe y Pastrana, por este proceso volvieron a hablar ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? que Uribe a Pastrana lo iba a elogiar ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? todo gracias al presidente y las FARC ¿Quién iba a pensar?